Yo empujé a Úrsula por las escaleras. Las noches de nuestra tele están llenas de grandes emociones. Si no fuera por la necesidad que tengo, no estaría aquí sentada. Vívelas de lunes a viernes desde las 7 p.m. hora del este. Bueno, como sea, con H o sin H, igual me echo los perros. Las mejores producciones las encuentras aquí, solo por nuestra tele. Lady, yo sé que esto es difícil de entender, pero yo me considero muy macho como para una sola hembra.